¿Qué podemos hacer para que no nos matéis? Vamos a hacer un trato. ¿Qué trato? El trato es si tú no lo disparas, nosotros haremos todo lo que tú digas. No quiero eso, quiero matarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos quieres matar? Solo porque queremos. Pero nosotros no queremos. ¿Y eso no es una razón? ¿Y de ninguna razón por qué nos quieres matar? Ninguna razón. ¿Es porque sois malvados y ya está? ¿Porque sois malas personas? Sí. No podemos, no sé, dinero. Tenemos dinero. No, nosotros tenemos mal.